Una niña recuerda así un bello momento de su infancia que a pesar de todo terminó en llanto. Soy una niña de cuatro años, de cara colorada, redonda, colorada, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Esa niña se llama Alfonsina Storny y a sus cuatro años ya quería impresionar a alguien simulando que sabía leer. Pasaron los años y esa niña convertida en mujer impresionó a los lectores demostrando que sus versos eran de gran vuelo poético. Alfonsina Storny tuvo una vida intensa que se resontió de manera dramática. En Mar del Plata una madrugada decidió entrar caminando hasta las profundidades del mar. Antes de tomar aquella decisión, Alfonsina Storny había escrito un poema en el cual anunciaba su final y le pedía al mar que le pusiera como lámpara una constelación. Y así concluyó la vida de Alfonsina Storny, un día como hoy, 25 de octubre de 1938. Y desde entonces, los lectores de su poesía nos preguntamos qué poemas nuevos se fue a buscar al fondo del mar.